... ...las cuartas jornadas internacionales de fútbol llegan a su fin... ...el Hospital de Pozo Blanco cuenta con un aula... ...para que los alumnos enfermos continúen su formación... ...desarrollan un modelo que predice el comportamiento del olivo... ...ante el cambio climático... ...el Pozo Blanco comienza la temporada este domingo en casa... ...señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54... ...y es viernes 31 de agosto... ...esta semana ha tenido lugar en el campo de Luterio Olmo... ...las cuartas jornadas internacionales de fútbol... ...con entrenadores de Irlanda del Norte... ...dentro del proyecto Coaching for Christ... ...en la que han participado unos 80 niños y niñas... ...de la Escuela Municipal de Fútbol Base... ...unas jornadas que ayer llegaron a su fin... ...con el acto de clausura y entrega de premios. ...م såeles... ...como boca... ...como boca... ...como boca... Muchas gracias por venir el día de hoy. Para los jugadores primero, ¿Has disfrutado hoy? ¡Sí! Oh, eso fue terrible. ¿Has disfrutado hoy? ¡Más fuerte! ¡Sí! Muy bien. Hemos disfrutado venir aquí, ya es nuestra cuarta vez. Para nosotros es un privilegio y honor ser vuestros entrenadores. Y me gustaría agradecerles primero a los jugadores por su esfuerzo y esfuerzo esta semana. Y gracias a los jugadores por su esfuerzo durante la semana. Estar muy orgulloso de vosotros y también debe ser orgulloso de tu pueblo, tu equipo y tus padres. Ahora vamos a repetir algunos premios. Y quiero que aplaudís a todos. No solo los ganadores. Empezando con los más jóvenes. Los primeros jugadores que me gustaría invitar. El primer grupo que quiero invitar a que pase adelante. Es Irlanda del Norte. El primer grupo que quiera ganar el equipo de España. ¡Gracias! 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 Nosotros, como entrenadores, queremos que Irlanda del Norte juegue contra España en un final del Mundial. Porque la última vez que jugamos contra España ganamos. Y esperamos que suceda otra vez. Esperemos que pase otra vez. No voy a tomar mucho más de tu tiempo. Ya no voy a robar más después de tu tiempo. Hay algunas personas que necesito decir gracias a ti. Hay algunas personas a las cuales quiero dar las gracias. La primera persona que quiero decir gracias a mi primera persona. Es un buen amigo mío. Y durante los últimos dos años. Ha hecho que hemos sentido como parte de su familia. Le amamos. Y queremos darle las gracias por su trabajo. Por hostiarnos esta semana. Para recibirnos en esta semana. Por hacernos esta semana. Para darnos de comer durante la semana. Y podemos dar un gran aplauso, por favor, a Franci. De Franci. Gracias. 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 I would also like to thank Pedro from the town hall. Quiero dar las gracias también a Pedro de Leyón también. I would like to thank him for all of his help with us organizing this event. Gracias por su ayuda en organizar este evento. And for extending an invitation for our team to come back again this year. Y por la invitación de volver el año que viene. We really appreciate the partnership that has been created between Coaching for Christ and the town hall. Apreciamos los lazos que están formando entre nosotros y el ayuntamiento. And we hope that it's something that will last for a long time to come. Y creemos que eso dura durante mucho tiempo. So thank you very much Pedro. Entonces gracias Pedro. Un aplauso para Pedro. The last person I need to thank. La última persona que quiero agradecer. Has helped us greatly this week. Nos ha ayudado grandemente en esta semana. By providing this fantastic facility. En dejarnos ese pista que es precioso. And encouraging the children from the football school in Puerto Blanco to come to the camp. Y por animar a los niños del club de base municipal de venir aquí. As a sign of our appreciation and thanks. Como señal de nuestro agradecimiento. We would like to present him with a gift. Queremos entregar un detalle. From Coaching for Christ. Desde Entrenadores para Cristo. And this present is going to go to the president of the club. Y ese regalo va al presidente del club. David. David. Thank you David for your friendship and your help this week. Thank you David for your friendship and your help this week. En nombre de la Escuela de Fútbol. Darles las gracias a estos entrenadores que ya son como de la familia. Cuatro años aquí trabajando con ellos. Y los niños pues súper contentos. Los padres me imagino, veo cara de otro año, será porque también están contentos. Y nada, espero que hayan pasado los niños una semana genial. Y que estén deseando que llegue el año que viene para volver a repetir. Y muchas gracias a los padres por seguir apostando por el tema de la Escuela de Fútbol y lo de los entrenadores irlandeses. Muchas gracias. Cuando ahora acabemos de las palabras, voy a pedir a los papás que se pongan exactamente detrás de los niños. Porque es el mejor ángulo para sacar la fotografía de todos, ¿vale? Pero yo solamente agradecer al Ayuntamiento de Pozo Blanco, a la Consejalía de Deportes. A Pedro, por supuesto, de todas las facilidades, patrocinios que hacen para que esto sea una realidad. Por supuesto a David, porque es tan fácil trabajar, ¿vale? Que es una alegría poder hacer todo esto. Gracias a la familia por confiarme a sus hijos. Aunque hoy ha habido tres o cuatro un poquito tocados, pero vamos, nada serio. Y yo simplemente para dejar todo rápidamente de mi participación quisiera deciros que el año pasado entregamos estas Biblias a las personas que quisieron. Bueno, la pasada conferencia de COVA se hizo sobre la reforma, también se pudo entregar. Y hoy tengo aquí algunos ejemplares. Aquellos padres que quieran recibir un ejemplar gratuito pueden pasar por la mesa y se los entregamos. Estos son, aquí están, los valores que ellos han estado enseñando a los niños dentro del campo. Y esto sirve para los niños y para los padres. Y su lectura os puede ayudar. Esto es realmente lo que yo quiero deciros. Y agradecer en nombre de la Iglesia Evangélica y la Asociación del Buen Samaritano todas las facilidades. En primer lugar, agradecer de corazón a Entrenadores para Cristo. Que por cuarto año consecutivo estén en nuestro pueblo, en nuestras pistas. Impartiendo sus conocimientos de fútbol a nuestros chavales. Pero no solo estamos hablando de fútbol, sino también de transmitirle unos valores muy importantes. Como el respeto, la deportividad, la educación. Que en definitiva estoy seguro que lo harán, serán mejores personas con todo esto que están aprendiendo. Y seguro que habrán mejores personas debido a esto. Hace cuatro años, cuando Francis se presentó una mañana en mi despacho y me propuso esto de los estrenadores irlandeses, no me imaginaba ni por un momento que iba a desembocar en esto, ¿no? Hace cuatro años, cuando Francis vino a su oficio y propuso esta actividad, nunca me imaginaba que llegáramos a este nivel. Ahora, después de estos años, hay una complicidad, si os dais cuenta, entre los chavales y los entrenadores que ya ven. Y estoy seguro que vuestros hijos han aprendido muchísimo de estas personas. Así que, gracias de corazón. Y como os dije en la recepción, esto es vuestro pueblo y podéis venir cuando vosotros queráis. Tampoco podía olvidarme de Francis y de la Iglesia Evangélica. No olvidéis de mencionar a Francis, la Iglesia y el Buen Samaritan. Porque son las chispas de que todo esto ocurra y sin ellos no sería posible. Sí, porque son el flamio que empezó esto. Y también, como no, a la escuela de fútbol que también nos apoya con los chavales, con el material y son una parte importante. Y, lógicamente, a todos los padres que confiáis en este evento y trayendo a vuestros hijos. Y también a todos los padres que nos confiáis en este evento y trayendo a vuestros hijos. Así que esto, el año que viene, si Dios quiere, pues lo tendremos de nuevo y muchas gracias a todos. Así que, espero que se celebrarán este año también. Os pido de verdad un aplauso fuerte para los entrenadores para Cristo porque se lo merecen. ¡Gracias! 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 El Sistema Sanitario Público de Andalucía presta su colaboración a la Consejería de Educación. Para que las personas menores de edad hospitalizadas, ya sea de forma permanente o periódica que se encuentren cursando la enseñanza obligatoria, puedan continuar con su formación escolar. Para ello, los hospitales disponen en la zona pediátrica de espacios destinados a aulas, que están dotadas con mobiliario y material necesario y adecuado para el desarrollo de las actividades educativas y lúdicas, entre otras. Las tres aulas hospitalarias con las que cuenta la provincia, situada en los hospitales Infanta Margarita, Cabra, Los Pedroches en Pozo Blanco y el Reino Sofía en Córdoba, han atendido durante el pasado curso a más de un millar de alumnos y alumnas. El delegado de Educación, Antonio José López, ha destacado la labor que realizan los docentes de aulas hospitalarias, el cual ha calificado de maravillosa e interesante, así como la sensibilidad que demuestran a diario con los niños y niñas ingresados. Y es que no solo enseñan, sino que además en estrecha coordinación con el personal del centro hospitalario, hacen la estancia en el hospital más agradable para los niños. Cabe también destacar, ha señalado, el trabajo realizado por los y las profesionales de la atención educativa domiciliaria. Y es que en el caso de que la convalescencia transcurra en el domicilio familiar, también es necesario mantener el desarrollo del proceso educativo. Para ello, seis docentes se dedican a atender durante el curso al alumnado en su domicilio a través del programa de acompañamiento escolar domiciliario. Se trata del alumnado que, por indicación médica, no puede asistir a su centro docente por un periodo amplio de tiempo. Los destinatarios de esta atención son escolares que pasan por procesos médicos largos o que convalecen tras estancias en hospitales. Durante este curso escolar, 74 alumnas han sido atendidos en su domicilio por razones de enfermedad, 14 de ellos ya se han incorporado a sus centros. Y los restantes siguen recibiendo educación en su domicilio a través del profesorado de atención educativa domiciliaria o a través del PROA domiciliario, el programa de acompañamiento escolar. El delgado de educación ha señalado que el trabajo del profesorado hospitalario adecuadamente coordinado con el resto de las intervenciones sanitarias, constituye un importante impulso motivacional en el alumnado paciente para conseguir el objetivo principal, recuperar la salud. El entrenamiento prolongado de los niños y niñas en edad escolar no solo ocasiona la interrupción del ritmo de su escolarización, sino que influye en su desarrollo emocional, afectándole en sus relaciones psicosociales y psicoafectivas. La hospitalización es siempre un hecho traumático y agresivo que produce en el escolar un alto grado de inseguridad. Ha manifestado López, que ha destacado que los docentes hospitalarios desarrollan su trabajo en un extenso ámbito de actuación, procurando atender educativamente la diversidad de niños y niñas pacientes, algunos de ellos con necesidades educativas muy especiales. Que el cultivo más emblemático de Andalucía, y el más importante en términos económicos, es el olivo, no es una noticia. Es lógico, pues que preocupen los futuros escenarios en los que pueda haberse envuelto dicho cultivo, sobre todo como consecuencia del cambio climático. Equipos del IFAPA, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria Pesquera Alimentaria y de Producción Ecológica de Córdoba, y del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales de la Universidad Politécnica de Madrid, han desarrollado un método para predecir el comportamiento del olivar en los diferentes escenarios que puedan aparecer, como decíamos, como consecuencia del cambio climático. Así, por ejemplo, se estudia el efecto del estrés hídrico y los eventos extremos en la producción de aceite. El modelo se ha denominado Adaptolif, y reproduce los procesos que tienen lugar en el árbol, teniendo en cuenta el manejo realizado en el mismo y las condiciones meteorológicas. Cuando se analiza la influencia del cambio climático sobre la agricultura, los grupos de investigación del IFAPA y del CEIGRAN, evalúan tres grandes impactos. Disminución de precipitaciones, incremento de las temperaturas y aumento de concentraciones de CO2 en la atmósfera, aunque este último no se considera repercusión directa, sino precursor de estas alteraciones. Las dos primeras generarán consecuencias adversas sobre la producción, mientras que la tercera sería positiva para el cultivo, puesto que requerirá menor consumo hídrico para llevar a cabo el intercambio gaseoso al mejorar la eficiencia en el uso del agua. El estrés hídrico, que sucede en época de escasa lluvia, generará problemas de pérdida de producción y rendimiento debido a una menor transpiración del árbol. La subida de temperaturas propiciará floraciones en fechas más tempranas, y en zonas con inviernos cálidos podría generar problemas de floración escalonada, aspecto muy negativo para la producción final. Por lo que respecta al incremento de CO2, se alcanzará una mayor eficiencia en el uso del agua, permitiendo mayores cosechas con menor consumo. Todos estos factores se integran en el modelo Adaptolif, para determinar el impacto del cambio climático sobre el cultivo del olivo en Andalucía. El estudio ha contemplado distintas variedades de aceitunas, algunas de floración temprana, como la arbequina, otras más tardías, como la picual. El método ha sido publicado en la revista Agricultural Water Management, y permite conocer qué zonas de Andalucía serán potencialmente aptas para el cultivo del olivo, y cuáles no, lo que posibilitará realizar recomendaciones con un mayor conocimiento a los agricultores sobre la idoneidad de plantar una variedad u otra, o la estrategia de riego, según la disponibilidad de agua en cada zona. El modelo Adaptolif permite simular el comportamiento del olivar andaluz desde finales del siglo XX, que es el periodo de referencia sobre el que se calcula los impactos del cambio climático, hasta el año 2100. En cualquier caso, las recomendaciones obtenidas en el trabajo ya se pueden poner en práctica, con el fin de minimizar los efectos de una menor disponibilidad de agua y un incremento de las temperaturas, los cuales ya se están experimentando. En Andalucía, en la actualidad, se cultivan aproximadamente 1,6 millones de hectáreas de olivar, de las cuales alrededor de 600.000 sand de regadío, superficie que ha crecido de forma importante en los últimos 20 años, siendo este incremento beneficioso para la adaptación del cultivo a los efectos negativos del cambio climático. Pues se acaba el mes de agosto. Para muchos se acaban también las vacaciones. Desde hoy hasta el domingo 2 de septiembre habrá un importante movimiento de vehículos en la operación Retorno. Se espera que por la provincia de Córdoba pasen alrededor de 86.500 vehículos, según estimaciones de la DGT. Por ello se pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, denominadas Operación Especial Retorno del Verano 2018, para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los centros de gestión de tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras en que se prevén desplazamientos masivos de vehículos y velando por su seguridad vial. Desde los centros de gestión de tráfico con sede en Málaga y Sevilla en servicio durante las 24 horas del día, se da un especial servicio antes, durante y después de cada operación especial, con un total de más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atiende las labores de supervisión, regulación e información. Se dispone de dos sedes de la Patrulla de Helicópteros que cubren los principales itinerarios, centrándose en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo, se informa del estado de la circulación a los centros de gestión del tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras en la comunidad autónoma, prestando especial atención a aquellos que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos, además de las medidas preventivas de control de velocidad y alcoholemia. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha presentado la aplicación para móviles Camíname, que ofrece información a quienes disfrutan de los senderos de los espacios naturales de Andalucía. Fiscal ha realizado la presentación en Córdoba junto a la delegada de Gobierno andaluz, Esther Ruiz y el Director General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, Javier Madrid. José Fiscal ha resaltado que esta app se ha ideado como una herramienta encaminada a la difusión y acercamiento del patrimonio rural, arquitectónico, histórico, cultural, etnológico, paisajístico y ambiental, entre otros aspectos, y que será de gran utilidad para el medio rural por los beneficios que va a aportar. El consejero ha indicado también que la aplicación informa al usuario en todo momento sobre el lugar del recorrido en que se encuentra y emite un aviso en el caso de que se desvíe del camino, lo que mejora la seguridad del senderista. Además, cuando se acerca alguna de las paradas o puntos de interés definidos en cada sendero, se facilitan automáticamente los contenidos interpretativos vinculados a esa parada. La app ha sido diseñada para no requerir de la existencia de cobertura de telefonía móvil, algo relativamente frecuente en muchos espacios naturales. Los senderos pueden ser descargados previamente para posteriormente acceder a todos los contenidos durante el recorrido del sendero de manera automática, utilizando únicamente el sistema de geolocalización del dispositivo móvil sin consumir datos. La versión actual de la app incorpora 36 senderos repartidos por los espacios naturales de Andalucía pertenecientes a la oferta oficial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio incluida en su red de equipamiento de uso público. No obstante, está prevista su ampliación para incluir el resto de senderos de la red de equipamiento de uso público de la REMPA ofertados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. De los senderos incluidos, hasta ahora se han seleccionado cuatro por cada provincia, dos adicionales para los espacios naturales Doñana y Sierra Nevada. Entre los criterios de selección se ha valorado el nivel de representatividad e interés del recorrido, la diversidad de paisaje o la dificultad del trazado. Para los sistemas Android, la app ya se puede descargar de manera gratuita de Play Store y para ellos estará en poca semana en App Store. También se puede consultar en el portal web de la ventana del visitante. El 40% de las personas físicas titulares de explotaciones agrarias y ganaderas que presentan solicitudes de ayuda directa de la Política Agrícola Común, la PAC, en Andalucía para la campaña 2018-2019, son mujeres, el 40%. Este es el grado de presencia femenina que se extrae de los 235.790 expedientes recibidos por la Consejería de Cultura, Pesca y Desarrollo Rural relativo a la solicitud única 2018. En concreto, de las 221.467 personas físicas solicitantes de la PAC, un total de 88.530 son mujeres frente a 132.937 hombres. Jaén es, en este contexto, la provincia de la Comunidad Autónoma en la que es más destacada su presencia, con una cuota del 44,8%. Le sigue Córdoba, con una tasa del 40,2%. De estas 221.467 personas solicitantes, 40.502 efectúan su solicitud acogiéndose al régimen simplificado para pequeños agricultores, en el que se da una proporción algo superior de mujeres, el 40,3%. El resto, 180.965, efectúa la solicitud única general, representando en este caso la proporción de mujeres, el 39,9%. Por regímenes de ayuda, el pago básico y pago verde o greening, vinculado al mismo, son los más solicitados en Andalucía, 192.874 expedientes. De estos, 178.950 corresponden a personas físicas, en los que las mujeres representan el 40,1%. La superficie declarada en este escenario se eleva hasta los 4,9 millones de hectáreas, de los que 3,1 están adscritos a personas físicas, el 33,4% de ellas declaradas por mujeres. Distinto es el caso de ayuda a jóvenes agricultores, donde el sexo masculino, con 1.484, supone el 75,3% de las solicitudes. La media andaluza, del 24,7% correspondiente al género femenino, sin embargo, sube en los casos de Huelva, hasta el 29,4%, Málaga, hasta el 28,7% y Almería, hasta el 26,4%. La provincia de Huelva lidera tradicionalmente en Andalucía la incorporación de mujeres jóvenes al campo. En las ayudas asociadas, el porcentaje de mujeres es también en general menor que en el pago básico. La representación femenina en el conjunto de estas ayudas es del 31,7% de los 39.011 expedientes de personas físicas que las solicitan, destacando la presencia femenina en la ayuda al cultivo de arroz. Este fin de semana el Club Deportivo Pozo Blanco ha organizado unos días cargados de eventos. Hoy viernes se presenta el primer equipo y todas las categorías, presentación que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal a partir de las 9 de la noche. Mañana sábado, a partir de las 10 de la mañana y hasta última hora de la tarde, se estará disputando el primer trofeo de verano de la cantera del club en la ciudad deportiva, el campo Eleuterio Olmo. El domingo, día crucial para el Pozo Blanco, comienza la temporada enfrentándose al Agrupación Deportiva San José, 8 menos cuarto de la tarde en el campo Eleuterio Olmo. Juan Carlos Quero nos contó todos los detalles. Bueno, positivo en todos los aspectos. Es verdad que si tuvieras que colaborar solo lo que es la pretemporada, pues fenomenal. Lo que pasa es que no significa que todo lo que pasa a partir de ahora sea igual que la pretemporada. Ojalá fuera así, ojalá la gente estuviera como ha estado. Y sobre todo a nivel de resultados y en algunos momentos pues el equipo ha reído una buena altura. Ojalá la liga fuera igual, pero es verdad que las pretemporadas son irreales. Pero a mí sí me ha gustado bastante, la gente está comprometida, el grupo está serio. Creo que hemos formado un buen equipo y a partir de ahí pues intentar ratificar todo lo que hemos visto en pretemporada ahora en la liga. Ojalá tengamos esa suerte y esa fuerza de poder hacer lo mismo que hemos hecho. A algunos le está costando un poquito más, pero sí que ha habido momentos que se ha visto al equipo bien plantado, sabiendo lo que quería. Es verdad que hemos tenido bastante carga en pretemporada de partidos. Sobre todo me ha gustado menos los partidos que hemos jugado en teoría con equipos inferiores a nosotros. Los partidos que hemos jugado con equipos de terceras le hemos plantado cara a todos. Hemos recibido solo dos goles del Jaén. Con Mancheco tuvimos portería cero. Con Espeleño tuvimos portería cero. Las sensaciones fueron muy buenas en esos tres partidos. Y es verdad que cuando los rivales nos demandan tener balón o tener nosotros que atacar, nos está costando un poquito más a la hora de recuperar. Entonces, ahora estamos un poquito trabajando esta semana dentro del poco tiempo que ya nos queda. Después de pérdida de presión, porque te puedes encontrar equipos inferiores a ti y no podemos dejar pasar los momentos. Y en eso estamos trabajando esta semana y la gente lo está asimilando bien. Queremos que cuando tengamos pérdida de apretar rápido para tener el balón rápido y recuperar, y a partir de ahí sea un equipo que en todo momento lleve la manija del partido. Es verdad que es complicado, pero es verdad que lo tenemos que intentar por todos los medios para tener mucha posesión de balón. Los futbolistas de medio campo para adelante que te pueden marcar diferencias tanto a balón parado, tanto uno para uno, tanto en finalización, rápidos. Bueno, ahí me he llevado una sorpresa con futbolistas que no conocía. Y luego la implicación de la gente, ¿no? La gente está implicada, está trabajando muy bien. Es una cosa que me ha sorprendido porque ves la trayectoria del equipo y eran resultados muy raros, ¿no? Eres capaz de ganar al primero pero perder con el último, ¿no? Y es una de las cosas que también hemos estado nosotros hablando. Y yo creo que eso es implicación, trabajar todos los partidos de la misma manera, tener una señal de identidad propia, no jugar a expensas de como sea el rival, ¿no? Es verdad que a todo el mundo nos gusta enterarnos de los puntos fuertes de los rivales. Yo me estoy intentando informar de los puntos fuertes del San José, pero en ningún momento voy a cambiar mi manera de jugar por el potencial o no potencial del rival, ¿no? Nosotros tenemos que tener una señal de identidad y la gente en ese aspecto pues lo está cogiendo y está trabajando bien y están implicados y me ha sorprendido en ese aspecto, ¿no? Pensaba que era un equipo que, como habían comentado, que era un poco informal en determinados momentos. Bueno, yo en ese aspecto ahora mismo no tengo ninguna queja del grupo, tanto dentro como fuera del campo. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Las cuartas jornadas internacionales de fútbol llegan a su fin. El Hospital de Pozo Blanco cuenta con un aula para que los alumnos enfermos continúen su formación. Desarrollan un modelo que predice el comportamiento del olivo ante el cambio climático. El Pozo Blanco comienza la temporada este domingo en casa. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos al próximo lunes con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen un buen fin de semana.